Antes de ir con el vídeo, como algunos ya sabéis, el canal está siendo patrocinado por DistroKid y en esta ocasión te quería hablar de una función que trae, que la verdad es que yo no la conocía y está espectacular, seguramente que a ti te va a servir muchísimo. Y es que resulta que DistroKid trae una forma para poder proteger vuestros bits y que nadie os los pueda robar. Así podéis subir vuestras instrumentales a YouTube para poder vender licencias y si alguno os la roba, pues mediante esta herramienta podéis evitar que eso suceda. ¿Y cómo se haría? Pues muy fácil. Entráis en vuestro Dashboard, vamos a la parte donde pone goodies y aquí abajo veréis que pone protege tu música. Accedemos ahí y vemos la opción de DistroKid. Simplemente tendremos que registrarnos de forma gratuita y aquí os aparecerá esto. Entonces le damos a añadir nuevo track y simplemente tenemos que rellenar estos campos. Recuerda que aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas entrar con mi link que vas a tener un 7% de descuento. Y ahora sí, dentro vídeo. Vale, ahí. Pero quiero poner el cuarto. El cuarto grado es Mi. Así que vamos a empezar en Mi. Luego vamos a bajar a Si. Ahora. Luego a ver, suponemos un La mayor. Y repetimos el Si. A ver cómo queda. Mi, Sol, Si, Re. Aquí. Luego un Si, Re, La, Es aquí, aquí, era aquí. Ya lo que voy a hacer aparte de todo esto es, voy a repetir aquí el Mi. Voy a quitar este Mi de aquí. Luego, aquí era un Si, si no me equivoco. Este Re lo vamos a subir y quito esto. Aquí era un La, ¿verdad? Vamos a quitar el Do y el Mi lo vamos a subir. Y aquí volvemos a tener el Si menor, que es igual que este. A ver ahora. Y si lo bajamos todo. Voy a poner aquí el Fa sostenido y a quitar el La. Ahora. Ahora que ya tenemos esto, voy a poner aquí ahora un Riss Bass, que este es bastante potentoso. Voy a ir aquí a Splice. Joder, que ahora me ha cambiado esto. Aquí el Flume Riss. Espera, Mi, Si, La y Si. Algo diferente. A ver cómo suena. Vale. Tengo que quitar aquí un poquito esto. Voy a subirlo un poquito más. Ahora. Y con el Pultec le voy a dar un poquito más de grave a la parte de los 30 Hz, más o menos. Ahí. Ahora sí. Pero esto de aquí sí se lo voy a quitar, que suena demasiado grave. Ahí. Y ahora esto lo quitamos. A ver. Ahora aquí lo que vamos a hacer es le voy a añadir el Dist, que es este de aquí. Y ya se lo quito. ¿Veis? Le añado. Luego también le vamos a aplicar el RC Retro Color. Lo bajamos un poquito. Le subimos el Follow. El Google. Y un poquito de aire. Y ahora vamos a crear alguna melodía encima de nuestro piano. ¿Vale? Entonces aquí por ejemplo voy a ver el Si, el Fa sostenido y el Sol. A ver. Y luego aquí ponemos por ejemplo en el Re. Y vamos a poner aquí Do sostenido y Si. Demasiado alto de volumen. Lo vamos a bajar aquí. Y se lo pongo al revés. Aunque a lo mejor aquí puede ser que tenga demasiada distorsión. A lo mejor me he pasado un poco con la distorsión aquí. Vamos a ir jugando con esto. A ver aquí. Y ahora lo que voy a hacer es. En el propio Omnisfier le vamos a quitar la Rever. Aquí tiene un poco de eco me parece. Aquí esto lo quitamos. Y aquí Ultra Chorus fuera. Y ahora nosotros le vamos a añadir nuestra Rever. Cortamos los Low Cut. Ahí. Vale. Esto era. Y ahora vamos a ver si le metemos algún LFO Dulse. Ahora vamos a pasar esto a audio. ¿Vale? Le voy a quitar el LFO primero. Y le vamos a pasar a audio. Así que le voy a meter el 1. Aquí resampling. Y vamos a grabar. Ok. Cortamos por aquí. Y ahora cortamos por aquí. Cortamos por aquí. Cortamos por aquí. Ya sabéis lo de siempre. Y vamos a darle un Reverse. Puñeta. A esta vaina de aquí. A ver qué tal queda esto. Y voy a poner aquí ya el LFO un poquito más. Y si yo ahora lo de arriba lo voy a duplicar. Y en esta de aquí le voy a quitar la melodía. Así. Voy a hacer. Me vengo aquí al OVNI. Y el ataque. ¿Veis? Este es el envelope. El ataque lo vamos a subir un poco. Y aquí también. A lo mejor no tanto. Vale. Y ahora se lo ponemos junto con lo otro. ¿Veis? ¿Ha cambiado? Y ahora con el Riss Bass. Esta sería la intro. Y esto entraría después. O incluso podemos quitar esto de aquí. Y dejarlo así. Y a ver si lo distorsiono un poco más. Igual se me está yendo la olla. Vale, vale, vale. Me gusta lo que escucho. Me gusta lo que escucho. Y ahora atentos. Porque viene un truquito máximo. Atentos. El dubler. Que siempre se utiliza para voces. Esto es algo que nunca haya dicho. Lo vamos a poner aquí. Y le vamos a quitar la parte del directo. A ver ahora. Ahora sí. Dímelo, Jacob. Y lo que quiero comprobar es. Si yo esto lo voy. Lo hago así. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Voy a duplicar esto. El bueno, lógicamente, es este. Pero aquí, esto me gusta. Mirad lo que voy a hacer aquí. Rever. Vamos a quitarle el dubler. Aquí está la reverb. Vamos a ver. Ahí. Y. Ahí. Y lo voy a bajar un poco de volumen. A ver ahora, cómo lo veis. Y aquí lo colocamos otra vez. O sea, mirad lo que estoy haciendo. O sea, todo esto que estoy haciendo aquí solamente es con el Omnisfiar. Con un sonido del Omni y con el bajo. No he hecho nada más que usar solamente esas dos cositas. Luego aquí también, vamos a ver qué hacemos. Esto vamos a reforzarlo también. Voy a poner aquí también otro serum, por ejemplo. Bueno, otro. El primer serum que estoy utilizando. Voy a ver qué tengo por aquí. De Splice. Que me flipan, tío. En los presets del Sput Splice. Esto lo voy a quitar. Aquí. Bueno, no me tenía que convencer. Vamos a ir probando otras cositas. Ojo, eh. Y le voy a poner el Duller. Lo que voy a hacer es, voy a elegir aquí un One Shot. A ver dónde está. Aquí. Vale, pues corto aquí. Le doy a reverse. Ahí, perfecto. Y usamos la Kombi completa. Distorsión, RC, Valhalla y el F-O Tools. Top acá. Bajamos más el volumen. Está en Do, ¿verdad? Sí. Pues, como está en Do, lo vamos a colocar justo aquí. Le vamos a bajar uno. Para que esté en Sí. Ahí estamos. Que esto tiene que estar encharcado. Que parte de encharcado de Reverb no os he entendido. Ahí. Ahora sí. Y ahora justo aquí lo que tengo que colocar es instrument. ¿Dónde está esto? Lo que hay que colocar aquí es el efecto de audio. Aquí. Eco Filter, Auto Filter. Aquí. Que esto a partir de aquí ya se vaya bajando. Y esto igual aquí. Y aquí también. Y ahora aquí hay que poner otro. A ver este. Y lo vamos a poner. Empieza en Mi. Mi, Sol, Si en Re. Pues lo subimos al Re. Y también. Lo vamos a colocar justo aquí. A ver. Eso es. Esto sí. Esto sí. Y justamente aquí. Como esto lo hemos bajado. Ahora aquí lo vamos a subir un poco. Aquí. Bueno, un poco. Del todo. Y aquí ya entraría el corillo. Y vamos a colocar aquí un poco de texture. Bueno, este. Este para acá. Y este también. Para acá. Este lo ponemos desde el principio. Y esto lo vamos a colocar a partir de la mitad. Es que tú me dices. Dime cómo hacemos. Vamos a darle juntos. Dime que me quiero. Es que tú no sabes. Como vamos a darle. Como vamos a darle. Es que tú me quieres conmigo. No me da tarde. Y ahí. Vamos a hacerlo bien. Dime cómo. Esas cosas que te quiero comer. Contame la vida. Es que no quieres estar. Vamos a darle. Juntos te lo digo. Mamá. Y es que tú sabes bien. Como es que no sabes. Y aquí le vamos a colocar un tape stop. Un stop más así. Y que esto empiece a sau. No. Ahí. Ahora sí. Y ahora también. Yo creo que algún efectito. Así de subida. Que nos dejas ensasado. De que ya está subiendo el bitsito. A esto. Hasta aquí. Más o menos. A ver. Perfecto. Ahora lo más importante. Un buen drumcito por aquí. Mirad. Mirad. El 20 de mi última librería. Quedaros con el nombre. El 20. Mirad cómo suena esto. No has escuchado un drum así en tu vida. Esta está en mi librería. De Urban Reggaeton Sound. Volven 1. El número 20. Necesito encontrar un plug. Para hacer eso. Que sea espectacular. Vale. Ahora. Un plug. Un plug. Un plug. Vale. por aquí más o menos ahí y nos falta crear nuestro bajo nuestro segundo bajo siempre utilizo el mini v3 quiero utilizar otro que no sea este vale vamos a quedar aquí el patrón de bajo así que vamos a empezar colocando nuestra nota tónica del acorde ya lo sabéis para crear nuestros bajos en sí luego en la ahora sí y luego el sí otra vez y le ponemos aquí el pultech así es rapidito que quiere un poco de sidechain con respecto a la percusión voy a bajarle el volumen un poco a todo porque está un poco así como saturando un pelín y tengo miedo porque no he escuchado todavía así que vamos a ver cómo cómo queda y y y y y y y y y